Hace unos momentos que también hablábamos de accidentes vehiculares, pero esto que también se sigue registrando y tienen que hacer diversos operativos por parte de la Sedena. Nos vamos a Santa Rita, Tlahuapan. Ahí afortunadamente sin daños, solamente daños materiales, pero sin pérdidas que lamentarse resultó una conflagración justamente. Vamos a ver los detalles. Solo fue el susto. La policía municipal atendieron el siniestro. Por fortuna, solo se registraron daños materiales.